Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo vuelo el ácido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo vuelo el ácido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo vuelo el ácido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo vuelo el ácido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo vuelo el ácido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo vuelo el ácido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo vuelo el ácido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo vuelo el ácido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Con el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo puedo en la cifra, su misericordia sobre ti. Con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo puedo en la cinturón Sin ser y por mi amor Con todo el alma y corazón Te adoraré Conmigo puedo en la cinturón Sin ser y por mi amor Con todo el alma y corazón Te adoraré Conmigo puedo en la cinturón Sin ser y por mi amor Con todo el alma y corazón Te adoraré Conmigo puedo en la cinturón Sin ser y por mi amor Con todo el alma y corazón Te adoraré Conmigo puedo en la cinturón Conmigo puedo en la cinturón Sin ser y por mi amor Conmigo puedo en la cinturón Poderoso Jesús, aleluya Santo tú eres yo, aleluya Poderoso tú eres yo, en la cinturón 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 Y todavía sigues cierto Y todavía sigues cierto, vive Jesús, aleluya Por cada uno de nosotros, vive Jesús Poderoso Dios Mi alma te alaba, Dios ¡Aleluya, poderoso Dios! ¡Moderoso Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma te alaba, Jesús! ¡Moderoso Jesús! ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba, Jesús! ¡Moderoso Dios! ¡Moderoso Jesús! ¡Aleluya!